El compromiso de volver a entrevistarlo y hacerle un seguimiento de su vida y su actividad nos tenía con la predisposición llena de interés. Al conocerlo habíamos sido testigos fieles de su compromiso con la música, su forma de ver las cosas, su talento y el mensaje que a través de él habíamos plasmado. Mas hoy la situación sería distinta, por demás impensada. Ni modo, nos tocaba asumir su voluntad aunque en condiciones muy diferentes y bastante lamentable. Librado a su suerte en una lejana recóndida morada, lo encontramos a quien otrora fuera el charango de oro boliviano, mentor y maestro, fundador e integrante del grupo Los Carcas y varios otros. La ocasión propiciada por dos dilectos amigos, quienes muy vinculados a él, me convocaron a documentar su verdadera situación de abandono y pobreza, tanto familiar como social. Él es el ser humano de hoy. Don Julio Lavallén Frías. Tal vez poco conocido y poco reconocido por mucha gente del ámbito artístico. ¿Estás un poco delicado de salud? Por increíble que parezca también, no solo un poco delicado, bastante delicado, porque... ¿Qué ha pasado? Porque la anterior vez que nos reunimos yo no percibí nada. Sí, la verdad es que estuve sano. Estuve sano. Son cosas inexplicables. Las personas sufrimos este tipo de vejámenes a consecuencias de los... No sé, yo no esperaba llegar a este exceso. Poco a poco se me ha ido leyendo la vista, poco a poco problemas secundando, los pies, la retención de líquido, todo aquello. Es un poco difícil, ¿no? Es saber... Ya a los médicos, evidentemente, yo le agradezco muchísimo a este doctor Mario Tánchez, quien la primera vez me intervino, porque fui en un caso de emergencia. Lo hizo muy bien. Lo felicito a la vez, y agradezco también un señor muy bueno, un médico muy bueno, en todas las palabras, sí. Entonces, he estado con varios médicos. Ellos dicen, claro, al ver hinchar los pies, las manos, son edemas, es lo único que dicen. Claro, y me dan algunos medicamentos, paliativos, ¿no? Me dan los paliativos respectivos, que están marchando bien, evidentemente. Pero yo necesito otro tipo de... ya seguramente tratamiento, de mi amigo Juan, Juanito. Aquí no lo aprecio, lo he llegado a apreciar tanto, Juan Butrón Suárez, y a su familia, aprovecharé más bien, de agradecerle, primero a nuestros creadores, a él. Siempre me asiste los días lunes, traiéndome novedad sobre medicamentos, como ahora están apreciando ustedes. Me ha traído, por ejemplo, este medicamento, que es... que es muy... Claro, son secretos nuestros, ¿no? Que él conoce también, que no se puede fácilmente divulgar así por ahí. Entonces, es ese tipo de persona que se preocupa por... desinteresadamente por personas así que sabemos apreciar. Entonces, por eso el señor lo aprecio tanto, que no esperaba. Entonces, me trae siempre alguna medicina, otra cosita. Siempre trato de alguna novedad, a modo de levantarme, anímicamente, digamos así, las fuerzas, ¿no? Para que pueda estar un poquito con más ganas de vivir así. Eso es lo de bueno que tienes, mi amigo Juan. Hablando ya de cosas más bonitas, ¿cómo lo has conocido a Juan? Bueno, es otra historia larga, pero vamos a resumir. Juan prácticamente con y mediante... Bueno, vivíamos por el cruce Taquiña. Él vive ahí, vive frente a la aldea Sos, bajando una cuadra, por ahí. Con mi amigo, con otro amigo, hicimos algún pequeño negocio sobre el local, una moda de ser peña. Entonces, ahí hicimos más, echamos más amistad con él. Nos conocimos y fuimos, ¿cómo se dice? Ha habido bastante afinidad en la amistad. Y hasta ahora, oye, hasta hoy en día, que yo no esperaba prácticamente tanto. Él tampoco esperaba llegar así, pero poco a poco así cuando de por sí después ven. Ahí está. ¿Han hecho música juntos? Sí. Hemos experimentado la música. Él es percusionista en su especialidad, pues. El percusionista es Juanita. Y más me gusta su gesto humano, ¿no? Casi desprendido. En este caso para mi persona. A la demás no sé. Él sabrá, ¿no? ¿Cuántos conocieron? Bueno, esto pasa hace unos, a ver, unos cinco, seis años atrás más o menos, cuando se animaron a abrir una peña y justamente yo lo tenía en la casa y Julio me habló y me dijo queremos atender esto como peña y se dio el caso de que atendieron un tiempo. Claro que él estaba en sociedad con otro amigo que un poquito mal, digamos, en cuestión de atender la peña y todo eso salió un poco, digamos, en desacuerdos y todo eso por esa razón que lo habían cerrado. Entonces, así, Julio se fue a vivir a otro lado y así, pero nunca hemos, digamos, no nos hemos perdido de vista, siempre hemos estado en el constante, o sea, esa amistad siempre ha habido como hasta el día de hoy, hemos estado siempre participando en una y otra cosa, conversando de una y otra cosa, atendiéndola de alguna forma en lo que más necesita, una ayuda. ¿Cómo lo has, tú sabías de su habilidad? Siempre he sabido, desde el día que, ¿quién era Julio Lavallén? y no lo conocía primeramente yo, él ni sabía quién era. Y los amigos, tengo bastantes amigos músicos, Julio Lavallén, ¿quién es Julio Lavallén? El Cuy, ¿quién es el Cuy? El Julio Lavallén, el maestro en charango, el que ganó la guitarra, o digo, el charango de oro a nivel nacional, el que era director de los Carcas, el Julio Lavallén, dije, bueno, un maestro, un genio, de esa manera más amistad, más amigos hemos llegado a ser y hasta que hemos hecho música, tenemos algunas grabaciones hechas con Julio, gracias porque me invitó, tengo también ahí plasmado la voz. Margarita, linda flor de primavera, nacida para amar, nacida en Cochabamba, me sorprendí al verlas juntas, pues todas eran bonitas. Margarita, linda flor de primavera, nacida para amar, nacida en Cochabamba, me sorprendí al verlas juntas, pues todas eran bonitas. Margarita, linda flor de primavera, nacida para amar, nacida en Cochabamba, me sorprendí al verlas juntas, pues todas iban soñando para encontrar el amor que una vez soñé para encontrar el amor de mi ser, para encontrar ese amor que esa vez soñé, para encontrar el amor de mi ser. en vano me vas diciendo vidita y que me estás queriendo, palabras son palabras con palabras vidita y que se lleve el bien. en vano me vas diciendo vidita y que me estás queriendo, palabra con palabras vidita y que se lleve el bien. ¿Cómo lo ves? Me preocupa. ¿Cómo lo ves? Bueno, sinceramente me preocupa bastante su estado, porque lamentablemente aquí tenemos autoridades de que viendo semejantes genios en la música se hayan olvidado completamente. No hay una institución donde realmente puedan ellos ser atendidos y vivir bien de una manera humana. No hay eso. Yo no entiendo hasta dónde puede llegar la indiferencia de los artistas, porque ellos toman la institución de Sobodaicón y las instituciones que siguen, lamentablemente estas cosas, artistas genios como Julio Lavallén van muriéndose en la calle, en una pobreza y olvidados, y eso es sinceramente una lástima, una pena, porque no tiene nombre. Lamentablemente se sufre todas estas cosas, y no debería de ser así. Deberían de tomar un poquito más en serio todas estas cosas, porque mal que bien llegamos todos a este mismo nivel. Envejecemos, algunos con más suerte que otros. Entonces pasamos por ese mismo camino. Deberíamos de pensar de una manera más clara, más serio, para toda esta gente que ha cultivado la música, el arte que ha entregado su vida, y no son reconocidos. Y eso es una pena, lamentablemente es una gran lástima pena, que no podemos tolerar, no podemos seguir viendo cómo esta clase de artistas termina en la calle, abandonados y sin atención. No, no se puede. ¿Hasta dónde, hasta cuándo puede ser esto así? Tenemos que tocarnos el pecho y hacer algún esfuerzo justo y necesario para toda esta gente que realmente ha dado mucho al país. Yo les ahogaría, por favor, de que trate de alguna manera. ¿Qué significa eso para ti? Para mí... ¿Qué significa ese desprendimiento? Para mí, Julio, sinceramente es un amigo. Lo estimo bastante. Y me da pena... ¿Cómo está? Es la pena que se hayan olvidado y lo hayan abandonado todos los artistas. Yo lo estimo, lo quiero a él como a mi padre. Yo soy huérfano. Lo quiero, lo estimo como a mi padre. Y me da mucha pena. Sufro por eso. ¿Hasta cuándo vas a estar con él? Hasta que Dios decida, hasta el último minuto de nuestra vida, yo he de estar con él. Lo voy a acompañar. Enfermo y postrado en su lecho, Julio, no deja de verter su historia de vida y de arte. Encontrarse en el olvido, habiendo sido con su estilo y talento revolucionador en la interpretación del charango, cambiando el rumbo del folclore de alguna manera por sus innovaciones y estilo en su época de juventud. Nos transmitía mucha desilusión y dolor, lógicamente con serios detalles de frustración, decepción, por su destino para nada placentero ni feliz. Podía yo percibir en esos ojos débiles, languidecidos ya sin vida, perdidos en un punto infinito de la nada, ese dolor que Julio vive y ha vivido, tal vez por frustraciones pasadas, sentimientos que por más esfuerzos que yo hacía me resultaban difíciles de descifrar. Los motivos y las causas que lo condujeron a esto me imagino que son variados, mas el dolor que lleva dentro este hombre se hace evidente ahora, reflejado en este precario y descuidado estado de salud. Sí, la verdad es de que... Gracias por lo... por la... por la información de que... Julito está un poco mal, pero... podemos hacer algo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Julio también tiene, bueno, amigos de años. Entre esos amigos tienen un amigo que han tenido un grupo anterior, han fundado un grupo anterior hace más de 35, 40 años y ese grupo que fundaron yo creo que todavía esas raíces quedan. Pero, así como decían que la vida del artista prácticamente, o sea, se va diluyendo acá en nuestro país, el amigo también tuvo que migrar a otro país en este momento, Rodolfo Torrico está allá en Estados Unidos, más de 30 años viviendo en allá. Entonces, él siempre se acuerda de Julio, como de tan lejos no puede hacer nada, entonces, busco un portavoz en mi persona para que yo me acerque a Julio y pueda más o menos ver qué tipo de ayuda podríamos brindar. En ese aspecto es que allá en Estados Unidos van a organizar una peña en honor a él y a don Arturo Sobenes, otro gran artista. Y bajo esa circunstancia es que, bueno, nosotros también nos acercamos para ver cuando, en realidad, lo que el otro día cuando te busqué te decía de que, o sea, me dio ganas de llorar viéndole porque artistas de esta talla o sea, no pueden estar olvidados así. En un país donde nosotros nos van a gloriar de ser, o sea, dueños del charango, dueños de muchos instrumentos, pero vemos a nuestros creadores que se están muriendo y no hacemos nada. Yo pienso que todos deberíamos poner el impulso, todos deberíamos empujar y todos los que en realidad podamos hacer algo yo creo que estamos en ahí. Y entre esos yo me adhiero voy a estar en ahí en todo lo que necesite don Julio, todo lo que se pueda hacer hasta que él en realidad nos diga Dios me llamó, me voy, pero yo pienso que mientras tanto va a seguir teniendo ese tipo de amistades, ese tipo de amigos y las veces que podamos asistir yo creo que siempre vamos a estar a su lado. Gracias Orlandito, gracias por el dato que te decía yo también me adhiero al grupo que podemos hacer muchas cosas. Julio, la historia continúa. Claro. ¿No? Yo te veo con ganas de continuar y dar más de lo que todavía has dado al arte, a la música. hay que resumir a veces muchas cosas a él pero ¿qué vas a hacer? A veces nos olvidamos cosas elementales, cosas importantes, pero no hay que no más. Julio, ¿te ha visto una foto con unas gringuitas? Sí, es pues Nina. Nina. Nina, ella es... También era una... También tocaba charango, ¿no? Mi alumna, era mi alumna de charango. Toca muy bien y con ella tengo un hijo, pues, Samuelito. ¿Es producto del charango? Es producto del charango, sí. ¿De dónde es ella? Ella es suiza, italiano. Trabajaba en un circo, ¿no? En un circo, sí. ¿Y cómo se ha enamorado pues del charango? ¿De vos se enamoró o de la tocada? ¿Quién se había enamorado de mí? Se había enamorado del charango. Empezaba a ensayar a las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía, luego dos de la tarde hasta las seis. Pero con qué seriedad ensayaba. No, no sé que le habían tocado el charango ahora. Es impresionante cómo toca el charango, ¿no? Toca lindo. Muy bien toca. Y canta muy bien. Y buena voz. Sí, 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 no, el más fecha y ante mí. Sí, 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 no, el más fecha y ante mí. Julio, ¿y cómo empezó el acercamiento? Fue cuando los carcas la trajeron acá, carcas dejaron a Europa cuando regresaron la primera vez fracasados por completo. Entonces, ellos la han traído porque tenía inquietudes con el charanguito porque ya tenía un charanguito ella que, por recuerdo, la tenía que con el, con el de los Jairas, el Ernesto Cabur, ya le había dado algunas, algunas clases para empezar. Tenía idea, pero después no manié cómo toca, uh, tenía idea cuando ya la conocí. Ahora sí que está tocando. si es exagerar, lo han de bien ver a Villazón, a la de Villazón de presión. Un caso similar. Muy, muy buena. Muy bien. Julio, ¿y cómo empezó el amor? Ah, ese sí. Me imagino que la abrazabas para enseñarle cómo se agarra el charango. No, el charango también se ponía celoso. entonces, no, es normal. O sea, prácticamente no tuvimos ninguna inquietud, digamos, a morir en Bolivia. Acá, no, casi. Donde ha sido así, ha sido en Europa. Julio, ¿se casaron ustedes? No. No. ¿Se vieron más? Sí, no he tenido hijos, pero lo he reconocido. lo he reconocido. Porque mucha gente, por ejemplo, en mi caso, yo me he sentido hasta hace tres años atrás bastardo. A nivel bíblico, bastardo son las personas que no son reconocidas por los papás, esas personas, ¿no? Entonces, yo me sentí una de esas personas y probablemente puede ser de otra salida de Gonzalo aprovechando que no tenía ningún documento legal para que pueda él apoderarse de las canciones. Pues, él piensa que no sabemos. Por increíble que parezca, sabemos que Gonzalito se ha apoderado de algunas canciones mías y que, bueno, en principal, Ulises, ¿no? Por eso también ha sido bastante renombrado y la gente, el público, no sabe eso. ¿De qué canciones? ¿Qué canciones sabe? Muchas canciones, por ejemplo, fueron una de esas canciones a representar a Bolivia, a Yamaha, Festival Yamaha en el Japón, donde salieron en el tercer puesto y ahí el tema se llama Florcita Azul. Entonces, yo le llamaba eso como Nadie es Eterno. Entonces, Florcita, yo, Nadie es Eterno, Nadie vive mal. Es el tiempo con el pan, semilla trigo que da vida. Es el tiempo con el pan, semilla trigo que da vida. Pero ellos lo hacen Florcita Azul, y unas cositas, ¿no? total, evidentemente, Ulises me lo dijo antes de su último viaje a Estados Unidos, en su última operación. Me lo dijo, que me había, no se puede decir, que se había apoderado de mis melodías y había trastornado todas para que él haga la música que tiene. Me lo dijo Ulises a reconocido a modo de disculparse porque probablemente ya presenté de que no iba a venir vivo. Y antes de eso, mi hermano es testigo también de que Ulises se me disculpa de todo eso. ¿Y qué te dijo Ulises? ¿Ah? ¿Qué te dijo Ulises? Que le disculpara que me había hecho mucho daño a nivel de música y a nivel de deshacer mis grupos que tenía. Yo tenía lindos grupos, muy buenos grupos. Entonces, yo no sabía, me he sorprendido. Lo único que yo atinaba a decirles tarde pues Ulises, qué pena, ni modo. Ahora lo único que yo deseo es que te sanes que cuando estés yendo de emergencia, ¿por qué le digo que estoy yendo de emergencia? O al Japón o de nuevo a Alemania o a Estados Unidos. Pero mis hermanos están en reunión para decidir aquello. Parece que voy a Estados Unidos porque es más cerca porque mi caso es bastante delicado. Entonces, sentía ya un poco probablemente ido y fue donde justamente se me disculpó de todo y ahí me avisó que no solamente él se había podido enterar de mis melodías. Muchas personas que no quiero mencionar, no es bueno. Muchas personas mencionaron nombres. ¿De otra melodía te acuerdas? De Ulises y es la más fácil, interesante, por decir todos los, todos mis pueblos. Esa, nadie, no. El amor no se compra ni se mende para amar, para amar, ¿no? Y el Ulises le pone la misma secuencia musical. Todos los pueblos de este viejo tiempo con las mismas pisadas. Él sabe, existe eso, entonces la gente conoce más esa música que lo que, que el origen de la música que lo tengo yo. Conoce más así. Entonces imposible que puedas cambiar ya la mentalidad de la gente porque está ya arraigado, ¿no? Con ese estilo de carcas. Imposible. Pero Ulises se conoció, se me disculpó delante de mi hermano y a la vez cuando solamente pidió que entrase solo yo a su casa para su último viaje a Estados Unidos. Ahí fue donde me dijo totalmente. Aparte de que Raúl Muriel era el armonizador de los vientos y Raúl Muriel sabía que entonces en lo del chachachalo que tenía un local yo no me daba cuenta se me reía y se me reía y decía pensar que Julio y la Bahía se están adueñando sus melodías. Yo no sabía y no me daba cuenta todavía pero cuando Ulises me avisó y me dio algunas pautas ahí me di cuenta. Sí, ahí sí. me di cuenta. Entonces prácticamente la gente con eso no quiero decir que solamente mis canciones gracias a mis canciones no. En la mayoría él me lo ha confesado en la mayoría digamos el porcentaje de música Ulises prácticamente me ha dicho que me ha dicho también. Yo no sabía la verdad que no sabía. Que en paz descanse no aún así yo deseo lo mejor para era como un hermano para mí. Él me lo sabe y cuando se murió prácticamente empieza a morir todo para mí porque él me gritaba en el lugar donde le correspondía siempre me alegra por él claro con él también andábamos bastante pero Ulises era Ulises un poco más popular más desprendido que ellos y por eso andábamos juntos con Ulises yo no sabía otras veces que Ulises andaba con su grabadorita en época de calor bien abrigado hasta le tuve que decir está haciendo calor porque no te hace este abrigo pero nunca me quise decir por qué hasta que al final me confesó que decía que le llevaba una grabadorita para grabar melodías cuando teníamos que ensayar alguna cosa pues con los muchachos que ensayaba detrás de él para reír de todo coherente en su versión Julio no deja de recordar su carrera artística librada y destinada al olvido aparentemente lo que nos deja sin dudas y de lo cual podemos todos dar fe es el talento que este señor posee para con la música y estamos seguros que siendo gran amigo de don Ulises hermosa que en paz descanse le dieron de una u otra manera su toque artístico de calidad e interpretación al grupo que en ese entonces surgía con luces propias prácticamente es interesante esto se nota que están haciendo cualquier cosa para que pase desapercibido por completo en los carcas porque Gonzalo estaba tocando bajo electrónico o bajo eléctrico electrónico con la filibras para costear sus estudios porque ahorita es el único titulado en el grupo allá en la familia hermosa los demás no pues yo prácticamente con Ulises y elmer hermosa hemos refundado los carcas pero con la generación cutimui está ahí está grabado bueno en fin me gusta mucho ese trabajo porque ahí vuelve a renacer los carcas de aquella vez hasta hoy en día pues de que los parabienes hay de todo un poco muchos me preguntan que por qué yo me había salido no por malos entendidos simplemente y que yo que hice hacer obras sociales con los carcas y a ellos nunca les gustaba que bueno apoyara ese tipo de inquietudes sobre las obras sociales porque no lo sé entonces hace de que yo me incline más a los viajes que hice después a Europa para poder experimentar un poco difundir la música y las experiencias que tenía en los dedos y con la modalidad nueva de tocar el charanguito que ahora todo el mundo sigue porque donde iba en otras oportunidades escuchaba ese tipo esa modalidad de arpegios en el charanguito de lo que ya hemos progresado bastante ¿no? Julio ¿por qué crees que tratan de hacerte pasar desapercibido? Son curiosidades porque qué lindo es que por ejemplo Claro Gonzalito me decía que no los perjudicara a sus hermanos menores porque la música no daba nada así que un título es un título evidentemente entonces entonces me decía que no los perjudicara porque el estudio es estudio mientras que la música era como un árbol quedaba fruto se secaba y se terminaba y no había nada más entonces me decía él era el que más me reprochaba esa parte y otro que me reprochaba también así un caso similar es la Wilson el mayor de ellos pero menos que Gonzalo yo tenía que soportar aguantar claro gracias a Dios esas son grandes ventajas porque vivía con ellos en su casa a consecuencia de aquellos que hemos podido refundar los carcas de la generación Cuitini de ese entonces hasta hoy en día y es que Gonzalo no puede tanto decir que él íntegramente se dedicó a los carcas imposible de inicio para grabar el disco Bolivia evidentemente él se ha dedicado un bríntio hasta que haya hecho la primera grabación con el disco Bolivia que a mí personalmente me gusta mucho y por esa razón es que yo me he quedado el destino me he quedado a vivir ahí con ellos como me invitaron a vivir con ellos pues para continuar haciendo música porque mi vida es hacer música que he hecho tanto más con ellos he innovado esa modalidad nueva en el charanguito de tocar evolucionó prácticamente las modalidades el estilo del charanguito me gusta mucho y no lo sé un poco difícil a veces hablar así de que yo que yo que yo que yo un poco difícil Julio ¿cómo te hubiera gustado que sea la historia? que diga la verdad no más el bajo electrónico que diga la verdad no más que él tocaba el bajo electrónico en la filibras para cortar sus estudios y que no debería de haberme reprochado nunca que no los perjudicara hermanos menores porque no creo que estén perjudicados actualmente imposible porque yo les he dejado cosechando harta plata y hartos aplausos o sea ya con mucha fama con mucho dinero yo les he dejado así ni para decir que recién estaban cosechando no ya ya habían los aplausos y había también la fama entonces hasta hoy en día me alegra mucho que son los representantes son valores que saben realmente darse por nuestro país también ellos saben ya con decir aquellos puntos donde son muy vitales para la representación de nuestro país en todo lugar del mundo saben ya saben tendrías que tendrías que haber continuado como parte integrante de los carcas hasta hoy por lo que hiciste normalmente debería de haber sido así porque me corresponde pues he dado mi vida si es posible parte de mi vida a los carcas y a veces por ese lado es un poquito doloroso que ni gracias te digan porque los malos pagos los espaldarazos siempre están de la vuelta a la esquina ¿no? no solamente en cuestión de música a veces en otros aspectos también en otros pues es raro en algunos aspectos interesantes culturales también a veces en vez de decirte gracias no me ha apoyado me has ayudado no, no hay en este caso yo estoy viendo poco a poco que están haciendo desaparecer mi nombre por completo está haciendo lo posible el Gonzalito pues yo lo conozco a Gonzalito para que nunca más mencione mi nombre en los carcas claro solamente él sabe por qué porque él lo sabe ¿no? mientras tanto yo por ahí vagamente estoy imaginándome por qué tenía así sin embargo no le va a gustar que mi persona esté entre medio como fundador de los carcas de la generación Coutinho junto con Ulises y él Merenosa ¿te sientes un poco abandonado? yo diría acostumbrado a ese tipo de ¿cómo se puede llamar? cuando cuando ni siquiera te dicen gracias por lo que has dado tu vida entera al grupo por decir un poquito no sé ¿has dejado escuela? ¿has enseñado? sí ¿has enseñado bastante? hay mucha diferencia pues del disco Bolivia al disco Coutinho en la reaparición de los carcas mucha diferencia ahí entonces ahí se nota por ejemplo hasta hoy en día por favor digo yo de la generación de la generación Coutinho es interesante pero las ingratitudes están no sé todos los días en todo momento las ingratitudes yo le llamo a esto prácticamente de mi persona los los chicos bueno los chicos no es Gonzalo aquí me está a cargo de que yo las ingratitudes de Gonzalo yo le llamaría esto así porque él sabe que porque él me reprochaba como nadie que la musca no da nada es como un árbol que da crece que da fruto crece se seca se acabó una pena ¿no? pero yo he insistido hasta que el grupo salga a flote sea muy renombrado famoso ya había el disco Bolivia entonces había que continuar yo me animo más por el disco por el tema Bolivia porque continúe los cartas Julio después de la entrevista que te hice yo el año pasado ¿tuviste algún contacto con Gonzalo o con alguien de ellos? sí la verdad que nos llevamos bien actualmente pero hay un pequeño no sé en el interior de cada uno un pequeño dolor será no sé cómo llamarla esto de una o de otra manera porque notas que te están poniendo por completo al olvido para que nunca más exista Cruz de la Bahía ni siquiera por nombre en el grupo Carca se nota que está haciendo esto Gonzalo claro sólo él sabe por qué está haciendo esto él debería de haber dicho honestamente porque hay grupos de mi época que son testigos de esto que yo como Luisa y el hombre de Hermosa hemos refundado los caracas sabe eso Gonzalo y me da pena que sea bastante yo digo así bastante ingrato después de reprocharme y después ponerme al olvido que no sé cómo llamarla esto aún así yo no puedo decir soy muy creyente de Dios no me avergüenzo y no puedo desear el mal a nadie sólo dejo todas las cosas a Dios por eso sin desear mal a nadie porque Dios es dueño de cada uno de nosotros y él sabe lo que hace con cada uno de nosotros yo siempre le agradezco a Dios por todos los dones que me da y nos da en realidad porque si alguna vez me levanto a rezar así también no siempre lo hago refiriéndome a mi persona también lo hago refiriéndome a mucha gente que requiere de una oración por falta de orientación es que no sabe en qué y sobre qué vas a caminar en la vida y a veces son cosas que determinantes para mí eso de creer muchísimo en Dios por ejemplo el otro día como muchas otras veces hemos rumoreado con los amigos que llegan también van y vienen del extranjero y me preguntan ¿cómo están tus hijos? yo les digo muy bien y me siento ser el hombre más feliz pero ¿por qué? porque mis hijos yo no sé y la verdad que no sé me han sorprendido porque mis hijos son creyentes de Dios y cuando son creyentes de Dios ahí están todas las garantías necesarias para que el humano se conduzca en la mejor forma posible o por lo menos con los cuidados necesarios posibles que comprenden tanto la cultura costumbres tradiciones tantas otras cosas también Julio tu vida hubiera sido diferente si hubieras continuado en los carcas ¿cómo crees? ¿qué es lo que no ha sucedido por eso? con seguridad hubiera sido diferente como ellos hubiera estado ¿no? con buena posición económica ¿ya? y eso no creo pero de que me me hubiera olvidado de nuestro creador no creo pero no sé es un poquito difícil esto de yo hubiera estado como ellos con seguridad lo que no me gustaba era que no querían cuando yo pedía hacer obras sociales con Ulises ya estuvimos planificando muy bien entonces Ulises se ha asesinado la muerte entonces ¿quién va a continuar? yo ya estuve fuera del grupo y prácticamente no, no, no se ha dado yo que me acuerdo hasta ahorita no he sentido que han hecho una obra benéfica así los carcas que lindo para mí alguna vez escuchar y decir que han hecho una escuela para niños eso estuvimos pensando hacer con Ulises allá donde vivía su cuñada Katy que en paz descanse y hablando ya con los dirigentes para hacer una pequeña escuelita porque no había nada todavía y estaba construyendo así dijimos vamos a cooperar porque ya ganamos bien gracias gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video 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 Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video